...que se siente aburrido. Les propongo algo. Para decidir si la raza humana es digna de permanecer viva por los próximos mil años... ...y al mismo tiempo demostrar la piedad y el poder de los dioses... ...¿por qué no poner a la raza humana a prueba? ¿Aprueba? ¿Entonces vamos a volver a inundar la tierra? ¡Está hablando de empezar una nueva edad de hielo y congelarlos! Nada de eso. Hay una forma mucho mejor para hacerlo. ¿Qué intenta lograr? ¿Entonces qué es? ¿Quién es lo que buscas? Me refiero a Dios contra el hombre, la batalla final. El Ragnarok. ¿Dijiste Ragnarok? En la Constitución del Valhalla, artículo 62, en su cláusula 15, estipula claramente que para resolver este asunto en particular... peleen los dioses contra el hombre. La ley de la batalla final de Dios contra el hombre. En otras palabras, Ragnarok. Es así. Una serie de encuentros uno a uno entre 13 luchadores representando a los dioses y la raza humana. El primer equipo en ganar siete encuentros gana. No obstante, en el momento en que la humanidad pierda su séptimo encuentro, los dioses los destruirán sin piedad. Por otro lado, si los humanos ganan, entonces los dioses les permitirán existir por mil años más. Sin embargo, esta ley jamás se ha ejecutado en toda la historia de la raza humana. La razón es que sería imposible para los humanos ganarle una batalla a los dioses. En otras palabras, es una cláusula extrajudicial. Una disposición que fue promulgada únicamente para entretener a los dioses.